Bueno, ahora vamos con Roxana Castellanos, que qué grandes revelaciones dio en el programa de confesiones. Estuvo en este programa de telenovelas con Aurora Valle y yo no daba crédito porque es muy honesta. Y sabes que sobre todo lo que me gustaba es que a pesar de estar en la pantalla de Televisa, en las instalaciones de Televisa, le sacó sus trapos, sacó sus trapos como debe de ser, con apertura, con libertad de expresión. Fíjate, ella contó varias cosas. Primero dijo que hace como unos cuatro o cinco años la buscaron de TV Azteca. Ella todavía es exclusiva de Televisa. Ya ves que quedan muy poquitos. Pues ella todavía es exclusiva y dice que la buscaron los de Azteca para aquel programa que duró nada. ¿Te acuerdas el que hizo Magda? Que se llamaba el Club de Eva, algo así. Sí. Sí. Ah, para ese. Ah, ok. Para ese programa. Que duró una semana también, ¿no? Ándale. Eso, bien. Exactamente. Y bueno, pues Roxana cuenta que declinó la oferta. Luego, por otro lado, renunció a imitar a Paulina Rubio. Porque dice que Paulina se molestaba. Se enojaba. O sea, a Paulina no le gustaba la imitación. Creía que era una sátira, una burla. Regularmente no les gusta. ¿Te acuerdas Vicente Fernández? Que es la imitación. Pues ni modo que sea una original, pues no. Nunca se va a poder. A Vicente Fernández no le gustaba la imitación del papirrín. Ni la de Gilberto Glees. Ajá. Luego a Thalía no le gustaba la de Angélica Vale. Tampoco. Sí. Acuérdate que un día fue al show de Cristina y Thalía dijo algo así como de, ay, pues ahí me imitan toda exagerada, bien horrible. Así dijo. Y era la parodia. Ajá. Y Paulina Rubio no estaba de acuerdo con la imitación de Roxana Castellanos dentro de hoy. Entonces, ahí ya que vamos a hablar de hoy, pues Roxana cuenta la experiencia que vivió al estar en ese programa. Primero, pues dice que Carmen Armendariz, pues al principio le dijo, ah, bueno, este, de los cinco días de la semana, dos imitas a Paulina y tres, tú eres tú, normal, Roxana. Sí. Y luego ya después le dijo, no, quiero que los cinco días vengas de Paulina Rubio. Y entonces ella le dice, pero no, 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 o sea, me vas a encasillar, este. ¿En qué momento está Roxana la conductora, no? Es que serían quince horas a la semana, siendo Paulina Rubio. Y aparte que, que, que cansado para ella. Dijo, no, 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 estoy de acuerdo, Ana, pues es lo que hay. Ajá. Es lo que hay. Y entonces ahí toca el tema de que justo en esa época en la que estaba en hoy es cuando su mamá tenía cáncer. Sí. Y pues había que pagar las quimioterapias que no son nada baratas y entonces ella lo que hacía, fíjate nada más, wow, mis respetos, porque en la mañana iba hoy, ponle tú en lunes, iba en la mañana y luego terminaba hoy a las doce del día y volaba por una chihuahua. Daba función en la noche y en la noche volaba de regreso a México. ¿Pero a qué hora? Pues si las funciones se acaban a las diez, once. Pues volaba y así se la mantuvo durante un buen rato. Dice que se la mantuvo durante un buen rato y ahí fue donde tocó el tema del dinero. Porque Carmen Armendariz le decía, es que enfócate, enfócate en hoy. Y entonces le dijo, le dijo, ay nena, pues la, la, el sueldo de hoy no paga las quimios de mi mamá. Y ahí tocó el tema que le pagaban un sueldo muy miserable. ¿Cuánto le pagaban? Que le pagaban muy poquito. Que por eso le pagaban mejor en teatro. Porque aparte Rubén Lara, el productor, le daba un porcentaje por cada teatro que se llenara. Y pues las cabronas, que se llama la obra, llenaba en todo el país. Entonces dice que pues obviamente hizo lana y sobre todo para poder pagarlo es su mamá. Pero uno pensaría. ¿Y se fue de hoy o se fue Carmen? No, se fue de hoy. Ella se fue. Se fue de hoy. Y sobre todo dice, pues que los tabuladores de sueldos no han cambiado durante 30 años. O sea, siguen ganando lo mismo que hace 30 años. Y lo que dice ella es que solamente ganan bien dos o tres personas de la producción. O sea, Galilea. Andrea. Andrea y el negro. Y los demás. Y los demás ganan poco. Según lo que cuentan, gana poco. Y yo me acordé, por ejemplo, de Lambda García. Lambda García, en una reciente entrevista que le hizo Isabela Ascurain, cuenta que cuando estaba en hoy, le pagaban muy poquito. Por eso, cuando le ofrecieron una telenovela y le pagaban un sueldo superior, dejó hoy y se fue a hacer la telenovela. O sea, tú ves el programa hoy y tú piensas que todos los constructores de ahí ganan millones. Pero la realidad es que solo tres tienen un sueldo espectacular. Y todos los demás no. Ahora, agárrate. Porque también le echó su hablada diciendo lo siguiente. Dijo, yo no me quería quedar 15 años haciendo lo mismo. ¡Ay! Y yo dije, virgen de los frijoles. Esa pedrada era para, para Andrea. Bueno, pero si te quedas 15 años como Andrea, ganando lo que gana Andrea, pues quédate 30, quédate 40. Pues sí. Pero si le estaban pagando. ¡Jubilenme! Lo que le estaban pagando. Pues no, pues ya se quería ir. Claro, porque ahora sí que como, como es el sapo. Es la pedrada. La pedrada. Entonces, la lana, como dices tú, que les pagan a ellos, es digna de quedarse, pero a perpetuidad. Pero, por ejemplo, no creo que nada más tres. Pues estará, que no creo que haya aceptado un sueldo menor. No. Paul Stanley tampoco creo que le paguen tan poquito. Pues eso dijo ella. Bueno, pues quién sabe, pero no creo. ¿Crees que en el programa hoy deberían de cambiar a los conductores? Dice la encuesta de hoy, más de 2.600 votos. El 15% dice que no, que se queden los mismos que hay también otros 30. Y el 85% dice que sí, que hace falta. Oye, muy buena entrevista de Aurora, ¿eh? Muy buena entrevista. Muy buena entrevista de Aurora Valle. Y lo de las lagartonas, de las lagartonas. No, mencionó a Kate diciendo que ella, por ejemplo, cuando habla con Kate, habla como si fuera Paulina Rubio. Ah, porque le gusta mucho a Kate. Pues no sé, pero aquí así le habla. Qué amaba, papá. ¿Así? Sí, sí, sí. Que así es como. Y de Yolanda. Yolanda. De Yolanda no habló. Habló de que luego en las redes sociales la critican, que le dicen, ya estás vieja, ya no sé qué. Pero mirada, qué guapa está la Rox, ¿eh? La verdad, mira. Está guapísima. Y sobre todo, ah, contó una anécdota de esta, de Deyanira Rubí. Dice que un día un señor que tenía ahí como sus, pues un nicho, un fetiche, o no sé qué tendría. Con Deyanira. Con Deyanira. Y no fue. No fue. Le dio miedo. Doscientos mil pesos más por ir a cenar con una persona. Y aparte se iba a echar sus tacos y sus chelas. Ajá, le iba a tratar como reina, pero él tenía ese, pues quería ir con, es que Deyanira es un personajazo muy divertido. Ah, es que está bien. Es muy divertido. Entonces yo creo que, pues él teniendo la lana, digo, pues que venga, ¿no? ¿Cómo ves? Oye, y ahorita es la mera mera de Cuéntamelo Llano, es la titular. Bueno, pues sí, y este. Poco a poquito como que fue creciendo, como que fue haciendo lo importante. Y como que ahora ya tiene un lugar súper padre.